Por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, y la esperanza, y la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra, y dormiremos en paz, despertaremos feliz y ser, un canto de libertad, Simón nos acompañó entre montes y ciudades, y la esperanza, y la soledad, si nacimos para amar, y si elegimos el futuro, y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos.